El periódico Excélsior dio a conocer una imagen en la que se relaciona el candidato de la coalición, PRI Partido Verde a la gubernatura de Michoacán, Ascensión Orihuela, con Luis Romero Razo, integrante de una banda de secuestradores. La fotografía forma parte de una averiguación previa, en la que se solicita girar una orden de aprehensión y presentación contra Romero. En ella el inculpado porta una camisa con el logo del partido que respalda a Orihuela. En un debate organizado por una radiodifusora local, el candidato del PAN a la gubernatura de Baja California Sur, Carlos Mendoza, aseguró que denunciaría a su homólogo priista Ricardo Barroso, argumentando que son ilegales las reiteradas acusaciones en su contra respecto a las filtraciones telefónicas con Francisco Domínguez, también candidato blanqueazul en Querétaro, por el supuesto financiamiento ilícito de sus campañas. Mendoza Davis afirmó que son acusaciones ilegales que lastiman a su familia, pues asegura que los audios fueron editados. El cierre de campaña priista a nivel nacional será el próximo 31 de mayo en la Macroplaza de Monterrey. En el evento se contará con la presencia del presidente nacional César Camacho, para dar su respaldo a la candidata de la Alianza por tu Seguridad al gobierno de Nuevo León, Ivón Álvarez, quien se disputa la preferencia electoral con el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón. Gerardo Brambilia, candidato a diputado federal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, suspendió su campaña electoral después de que dos hombres armados llegaran a su domicilio para pedirle que le bajara el trabajo de proselitismo. Tras esta denuncia de amenaza, el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros, ordenó que se le brindara la seguridad necesaria. El Tribunal Electoral de Tabasco determinó que no se cumplió la paridad de género con candidaturas a diputados locales plurinominales del PRI, PRD, Partido Verde, PT y Movimiento Ciudadano, por lo que revocó su registro. El privilegio fue hacia los varones, así que en un lapso de 48 horas deben replantear a sus abanderados para cumplir con esta ley. Para Noticias TBC, Arturo Medina.